La empresa más feliz del mundo está escrita por David Tomás, que es el director general de una pyme española que ha sido galardonada con el premio de Best Place to Work, o sea, mejor lugar para trabajar de España. Y la empresa más feliz del mundo es una historia ficticia sobre una persona que recibe en herencia dos librerías que funcionan mal y cómo hace para modificarlas. Y básicamente a través de buscar para qué sirve cada uno de los integrantes del equipo y así poder conseguir la máxima productividad de cada uno de ellos. Y de tal forma de conseguir una empresa que sea la más feliz del mundo y que todos sus empleados sean felices y por supuesto rentables.